Existe una forma de violencia digital que afecta a un gran número de personas en México, especialmente a las mujeres, el stalkerware. Según un informe de Kaspersky, casi el 60% de las mujeres mexicanas han sido víctimas de stalkerware. Este es un software malicioso utilizado para espiar la vida privada de otra persona a través de su dispositivo móvil. Este tipo de acoso suele pasar desapercibido, ya que según Judy Tapia, gerente de producto de Kaspersky, el software funciona en segundo plano, como otro tipo de app, sin que la persona afectada se dé cuenta. El mismo informe señala que el 34% de los entrevistados están de acuerdo con Espera a su pareja y solo el 10% confesó haber instalado alguna aplicación o haber realizado alguna configuración que les permitiera tener acceso al dispositivo del otro sin consultárselo. Para identificar si eres víctima del stalkerware, fíjate en esto. Hay un aumento en el uso de tus datos móviles, la batería dura poco o hay aplicaciones desconocidas en tu dispositivo. Antes de que desinstales el software, reúne pruebas para proceder en contra de tu acosador y mantén tus perfiles privados. ¿Tú has sentido que revisan tu celular?